¡Suscríbete al canal! Neta, no sabes la cara que puso la señora. Pero bueno, normal, ¿no? El esposo se estaba metiendo con la niñera. Yo creo que escuchar mensajes de voz en público debería ser penado con... con la muerte, ¿no? O algo así. Vale. ¿Qué tienes? ¿Todo bien? Creí que te iba a gustar la historia. Sí, no, no. Estaba pensando en otra cosa. Perdón. Bueno, pues, si quieres, lo puedes contar, ¿eh? Ya no nada más es bueno para hablar. También sé escuchar muy bien. ¿Qué tal si alguien siente dudas acerca de su sexualidad? Tal vez creyó siempre ser heterosexual, pero a veces se siente diferente a otros hombres. ¿Qué tal si... aunque ese hombre nunca haya estado con otro hombre, a veces... se siente atraído por uno? ¿Eso te hace necesariamente gay? Hay una prueba muy sencilla. Si quieres, te enseño. Digo, si... si te sirve para el libro y todo eso. Sí, claro, me ayudaría mucho, obvio. No, 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 no. No, 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 no. Sí, claro, no. No, 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 no. Y así es como averiguas. ¿Vamos? ¿Vamos, chata? ¿Cómo ves? ¿Todo bien? Sí, sí, amor, todo bien ¿Tú? Bien Todo bien Qué bueno ¿Cendamos? Sí, pero pedimos, ¿no? ¿Va? ¿Sushi? ¿Va? ¿Sí? ¿Va? 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 ¿Va ¿Va? 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 ¿Va tú, sí? ¿Va? ¡Eso! Logramos juntar un montón de plata para las investigaciones de niños con cáncer. Se están haciendo avances importantísimos. ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Muy bueno. Me parece bárbaro que quieras cuidar a todos los niños del mundo. Pero no querés tener hijos propios. ¿Alguien quiere más limonada? Gracias. Decime una cosa. ¿Quién te va a heredar cuando ya no estés en este mundo? ¿Lo pensaste? Tiene chía. Gracias. No hace falta que lo piense. Me lo decís todo el tiempo. Todo el tiempo. Y te lo voy a seguir diciendo todos los días. Hasta que te pongas los pantalones. Y hagas lo único que te hemos pedido. Déjame terminar, por favor. No, parece que seguís empeñado en seguir viviendo como si fueras un adolescente. Creyendo que la plata te va a llegar siempre. Ernesto. Es ir pensando qué pasa, Gaby. Valentín y yo vamos a tener hijos. Pero cuando se nos dé la regalada gana. Y si te gusta, bien. Y si no, también. ¿Nos vamos, amor? Vamos. Vamos. Vamos, chata. Vamos, mamá. Con cuidado, amor. Vamos. Chao, chata. Si te gusta, bien. Y si no te gusta, también. Te juro que nunca en mi vida escuché a nadie que le dijera eso a mi viejo. ¿Viste la cara que puso? ¿Viste cómo se puso? Se quedó mudo por primera vez, ¿verdad? No dijo nada. Nada. No dijo nada. Ay, Gabriela Albarrán. Te amo. No sé, caería sin vos.